¿Cómo se celebra el Día Internacional de Teatro? Después de muchos años que se celebra el Día Internacional de Teatro y hoy hablando plenamente de nuestra ciudad, de nuestro contexto, muy contentos de ver cómo trabajan los grupos independientes de trabajo, de teatro específicamente, el grupo Giroscopio, Por Amor al Arte, el grupo de teatro independiente Punta Alta, que son los que le dan un poco vida al mundo del teatro en la ciudad. Ocasionalmente, hoy estoy en la gestión pública, pero también a mi grupo de teatro de entramados, que tanto ha trabajado por esta ciudad, con diferentes propuestas, y hoy mismo celebrarlo con el éxito de que fue León y lo sigue siendo la Fuerza del Rugido, que también dejame decirte que vamos a estar en abril, todavía no tenemos fecha, pero es un éxito que no para y que la gente lo sigue pidiendo, así que vamos a seguir ofreciendo estas entradas libres y gratuitas. También arrancar el proyecto a partir de la semana que viene con el nuevo taller de teatro adulto de Aladín, que va a ser la propuesta escénica para vacaciones de invierno. Así que feliz, muy contento y muy lleno de todo el trabajo de teatro independiente que se viene haciendo en la ciudad también. Tuvimos hace poco el encuentro de CPTI, que es la Coordinación Provincial de Teatro Independiente en la ciudad de Punta Alta, y también las diferentes propuestas escénicas gratuitas que tuvimos para todos los rosaleños en el mes de marzo. Bueno, sabemos que en abril, y ya no falta mucho, van a estar en Abuelos Rosaleños. Sí, también vamos a estar en Abuelos Rosaleños, con todas propuestas escénicas. Más tiene que ver con una variedad artística para hacer foco y también una continuidad de lo que fue el éxito de la Colonia Pami en este verano que pasó, en este verano 2019. Bueno, feliz día del teatro en vos. Saludamos a todos. Bueno, muchísimas gracias. También me sumo al saludo de las artistas independientes, de los actores de profesión, de los escenógrafos, iluminadores, vestuaristas, todos los que hacemos que las artes dinámicas funcionen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!